¡Buenos días! Les habla la propia María. Hoy vamos a tener nuestra clase de danza rumba. Espero la disfrutemos. Vamos a empezar aquí. Vamos a ir soltando brazos, soltando piernas, balanceo. Vamos a trabajar mucho de ordenes delante de la flexibilidad corporal. Brazos, brazos, brazos. Abre, izquierda, abrazos. Abro, 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 flexión. Punta de pie. Vámonos atrás. Arriba. ¿Vale,rante? En una tarea tan negra, despelucado, en una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado, una cartica que yo guardo donde te viví Allí, te sueño y me te quiero tanto, te sirvo tanto a mi corazón Te entiendo por ti, te entiendo por ti Aquí yo guardo donde te viví, te sueño y me te quiero tanto Te sirvo tanto a mi corazón, te entiendo por ti, te entiendo por ti La niña es la favorita, la que canta a la sola, se pone su cabrera cuando tanto en la sola Tiene los pies, la que se va a un niño que adora, su cabrera, la que se va a un niño que adora Le gusta que le diga que la niña es la loda, le gusta que la mire para allá va a ir a la sola Le gusta más de la casa que no va a ser la sola, la barra que ya le gusta, te donas Quiero que me llevo en tu bicicleta, oye que me llevo en tu bicicleta Quiero que recorremos juntos en la zona, esa trama, la la tiene fuerza Que va a ir a mi tu bicicleta, pa' que juguemos cuando es de pa' ir un seccleta Quiero que recorremos juntos en la zona, que no querrán, se la va a suelotar A mi manera, descomplicado, en una bici que me llevo a todos lados Un ballenato, desesperado, una caótica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto, que se va a tocar mi corazón, rompiendo por ti, rompiendo por ti No te quiero que me llevo en tu bicicleta, oye que me llevo en tu bicicleta Que se me llevo en tu bicicleta, que no querrán, se la va a suelotar No te quiero que me llevo en tu bicicleta, oye que me llevo en tu bicicleta No te quiero que me llevo en tu bicicleta, oye que me llevo en tu bicicleta, que no querrán, se la va a suelotar Ok, suelto los, suelto las manos, suelto los pies Cadera A ver En el tiempo que escucho esta en la silencio, aprendo a vivir sin ti Y tengo un cubierto de mar, sin una casa, cariño, sin una casa Ya no estás, ni bienvenida a saber nada El C, en tu izquierdo, padre, la iglesia Que he rotado por llegar de nuestra casa Y en tu cuerpo es quien el pueblo que mi pueblo no lograron Con la espalda me devuelta Y en tu cuerpo es tu Y en tu cuerpo es tu Y yo te veo Atrás de la ventana cuando te livas Y llorando en la llana es la desil de que te amabé Porque estamos durmiendo a solas Si no seguimos creando Si no seguimos amando Está desplazada hacia la derecha. Vamos, derecha. Izquierda. Vaya. Brazo. Vamos a trabajar con flexionados. A tres, dos, tres. A tres, dos, tres. Vamos por izquierda, dos, tres. Ahí nomás. Brazos. Lo voy a desplazar hacia la derecha, pero con los brazos. Vamos por izquierda hacia la derecha. Vámonos. 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 Dos. Ahí. Seis, con el lado de un posto. Vámonos. Vámonos. Paco. Vámonos. Sebastián. No. Vámonos. Oj. A más egritos, y volando que caile alpmor. Pues bueno. Esa tiene en sus manos. Vámonos. Ya a ver cómo tú viewedos. Y vuelta desde adelante y arrastro hacia atrás. Adelita. Brazos y lo vamos a girar. En ese básico. Y arriba, lado, lado, abajo, gira, abajo, y estiro el brazo. Y arriba. Arriba. Muy bien. Arriba. 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 Y arriba, abajo, y estiro el brazo. Ahí está. Si bailas cachete con cachete Pecitos con pechitos Yo pido todos los gritos Así me animo a bailar contigo Baila contigo Si tienes motivo Ojo Si juntamos los cachetes Juntamos los pechitos Si juntamos el ojo Y en el mismo básico A la derecha Bailamos si te sientes divertido De vuelta Juntamos pechitos con pechitos Comemos sonrido con hombro Y si juntamos Juntas todos los seguidos Y mientras que juntamos Todos los demás Y mientras que juntamos Todos los demás Aquello con aquello Podemos por bodega Los niños, los niños, los niños Todos los podemos Si bailas cachete con cachete Juntamos pechitos con pechitos Y un niño con un niño Así me animo a bailar contigo Baila contigo Si tienes motivo Porque si juntamos los cachetes Juntamos los pechitos Si juntamos el ojo Juntas todos los niños Juntas un rapaz Juntas un niño Juntas de los gelas Juntas de los sexual Juntas de los extrem Mar bölgendades Suntos los gallaca Juntas de los joven Juntas de los chile Juntas de los chile Once que juntamos Juntas de los chile aquello con aquello con ellos, con los heridos con los heridos con los aturdos y给 nas cejuntamos todo de mal aquello con aquello todo demigo todo de los heridos confundamos arriba chico-chichi con mi ¡Aquí va! Muy bien, soltamos un poquitito. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Ay me lo senza. ¡Qué regУota ya esta sombrita Godveria! ¡Ay te compré ese balon! ¡Te ve esa vecada! ¡Acurradle a mutir si quieres sentido! ¡Aquí va! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí va! Mira, muchacho, ¿quién es otra vez maquiado? ¿Quieres ser otro costado? ¿Por qué estás dururando? ¿Quieres un consejo? ¿A tu rada de adulto si quieres ponerte la vida? ¿Quieres un consejo? ¿Quieres un consejo? ¡Masimia! ¡Masimia! Un rello como a Bradley Ese es mi cariño ¡Que yo volvé a inspirarme! El energía del mundo A Villanacho ¡Masimia! Yo Déjo Yo Yeah latter Y condené, y con cuanto, número tres Para la que yo sé, como es, y con cuanto, número tres Santa María lo esperaba, como lo esperaba fue Para la que yo sé, como es, y con cuanto, número tres A María y los hijos se leen, porque quieren su bebé Santa María fue el arroyo apodo 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 Santa María foi el arroyo apodo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!